A ver, ságanlo, momento de desenfundarse y afinarse porque está con nosotros un amigo de casa, el padrino, el padrino del programa, el gran flautista Horacio Franco. Oye, y así te presento al director de Capela Barroca de México, un cantante asasazo, Vladimir Rueda. Hola, ¿cómo están, muchachos? Oigan, platíquenos del eventazo que están preparando, no los estoy acosando, le estoy sobando la rodilla nada más. Uy, cállese, luego me van a sacar en el mito. Oigan, platíquenos qué están armando juntos, cuenten, cuenten. Un festival de cuatro conciertos en el Lunario, se va a llamar Lunario Barroco Jornadas de Música Antigua. Vamos a sacar la música barroca del lugar donde se tiene costumbre oírla, en las salas de concierto o en las iglesias. Exacto, sí. Y la vamos a llevar ahora sí que a la cena con variedad, como con Fanny Cano y Claudia Islas. Vamos a sentir las Claudia Islas y las Fanny Canos de los ETA, exactamente. Y se bajan así el sallal o algo, ¿no? Pues vamos a charlar con el público, la gente va a poder estar tomando la copa y oyendo buena música, y nosotros vamos a explicar y vamos a chacotear y todo. Van a ser cuatro conciertos los jueves, todos los jueves. Todos los jueves de julio a las nueve de la noche en el Lunario. El primer jueves está la orquesta Barroca Antigua Metrópoli, dirigida por Juan Luis Matus. El segundo jueves de julio está Il Vecchio Fasino, un concierto para dos cantantes, dos mujeres, Nadia Ortega y Nurani Huet, con dos instrumentos de continuo, de teclado, clavecín y órgano. El tercer concierto está Capela Barroca de México, dirigida por el maestro Horacio. Dijiste que yo soy el director, no, yo no soy el director. Él es el director. Él es el director, yo soy cantante. Es el padrote, no el padrino. Yo soy cantante, siete cantantes, un programa de música capela. El cuarto libro de Madrigales de Monteverdi. Bellísimo programa. Y el último, el maestro Horacio. El último concierto puede tocar. Y ahí está todo el cartel y todo. Ay, no más. Tú cierras. Yo cierro el programa de música. Tú solito. Yo solito con un programa de música de baja. Mira, ¿sabes qué es la variedad? Ahora sí que escena con variedad. La variedad de los programas. El primer concierto es pura música de Antonio Vivaldi. Van a tocar el concierto para dos mandolinas. Van a cantar una cantante, Cintia Sánchez Espléndida, va a cantar un motete de Vivaldi, van a cerrar con las corrupciones de Vivaldi. Bueno, el segundo programa va a ser Vecchio Fasino con pura música virreinal, pura música virreinal mexicana y latinoamericana. Y van a incluir un poema de Sor Juana muy interesante. ¿Cómo crees? Un poema de Sor Juana muy buena música, realmente muy, muy padre. Y el tercer programa es, como dijo Vladimir, el cuarto libro de Madrigales de Monteverdi, que son poemas puestos en música. O sea, los poemas son, imagínate, por Petrarca, por este, Guarini, por Tazo. Bueno, por Dios. No por Tazo quedan en la cena, no por Torcuato Tazo, o sea, el gran poeta. Me tienes que suplir un jueves, Charro, porque yo quiero ir a verlos. No sé si puedo, señora, porque yo voy ahí y ya tengo mi boleto. Bueno, pero tú uno y yo el otro. Ah, pues está bueno. Es que si no está inútil, ¿yo qué hago aquí? ¿Cómo? Le tengo que encargar aquí la docena de planchar, mis amores. Entonces, los jueves de julio, ¿a qué hora hay que llegar más o menos para, pues, pedir acá que la copita, que el platín? Creo que como media hora antes. Una horita antes. Y una horita antes. Pueden comprar los boletos y ver también eso en Ticketmaster o también en el sitio web del Unión de Barroco. Ahí le dan click y los compran por internet. El jueves son dos, los jueves y los compras son dos por uno. Exacto. O sea, además, más chido. Oye, pero ¿y a qué hora, qué hora, qué hora empieza el show? A las nueve. A las nueve. A ver, ¿cagua más, señora? Ahí sí, fíjate. Sí, ahí. Ahí sí. Así va a ver. No, que siempre que mandamos a cubrir a la culta del programa nunca hay caguamas, tú. No, caray. Bueno, igual te la van sirviendo de a poquitos para que no se vea tan atascado. Oye, ¿cómo cuánto dura cada programa para que le calculen? Pues, ¿cómo hora y media? Una hora, ahora veinte, hora y media. Gente, mis amores, por favor, hay valet parking, si no, todavía será usted así, mire, la vueltecita. Ahí está el metro, este auditorio. Metro auditorio. Hay eco-bicis. Hay. Claro. Hay eco-bicis, ese es muy mi-bicis. Melunario es un espacio bien relajado, bien cómodo. Bien bonito, bien bonito. Y como bien decía Horacio, pues... Y creo que tiene el tamaño exacto para disfrutar esto, ¿no? Este tipo de... Y ya sacarlo, como dicen, pues, que de la iglesia, que del ex convento, que del claustro, que también es muy bonito ahí. Es muy bonito, pero sabes que la gente lo que no sabe es que en México casi todas las iglesias suenan de mal. Porque los conciertos en las iglesias se hacen precisamente adelante del altar. Cae delante del altar una cúpula gigantesca que todo el lado, toda, pues, las tres primeras filas se oyen bien, todas las demás no te oyen. ¿Cómo se hacía la música en las iglesias barrocas? Pues, en el coro, allá donde no te ven, pero te oyen, te oyen bien. Y la música en esa época no era considerada un espectáculo como ahora. Entonces, en México hay muy pocas zonas de concierto que suenen bien realmente para esta música. La Blas Galindo, por ejemplo, es muy bonita, pero suena muy bien en el público, pero uno acá abajo sufre horrible. No oyes. No, la Carlos Chávez de la UNAM, o sea, era horrendo y espantoso. Y en la iglesia de las cúpulas. Exactamente. Oiga, compañero, y nunca han intentado en el de, en el, este centro de autores y compositores que dice que tiene re buena lacústica. Para música antigua no. Yo ya toqué ahí, y no, ya toqué ahí dos veces y no tiene muy buena pasta. Sucede un poco lo mismo que, que pasa en la Blas Galindo, que adentro es, no te escuchas y afuera. Y eso sí es un sufrimiento. Exactamente. Oigan, qué bonito, qué bonito que hagan este lunario barroco. Soy muy fan, soy rete fan, señoras, señores. Oye, podemos conseguir los boletos por ticket. Más de los jueves están a la mitad. Y el estaquilla es del auditorio también. También, ya. ¿Saben qué? Para que aparten nada más su lugarcito. Sí, exactamente. Su mesita. Y también, ¿sabes qué? Hay, hay, este, hay un, ¿cómo decirle? Un paquete de los cuatro conciertos. Un abono de los cuatro conciertos que tiene un precio. Y tiene una rebaja. Exactamente. No, pues más chido. Más chido. Es que aparten todos los jueves, ¿no? Exacto. Jueves barroco y chelita en el lunario. Y ya luego al otro día ya es inútiles, ya no se levantan y ya. Y ya no tenían. Oye, pero miren, ¿saben? Que de veras apoyemos, seguimos como, como, pues ahora sí que salmón contra la corriente haciendo arte, show, espectáculo en este país. Todavía no hay lo que se pensaba que iba a haber de apoyo. Al contrario, está ahorita un poco más difícil. Pero va a haber, va a haber, esperemos que haya. De veras, yo sé que, miren, de acá de las propuestas de los de a pie, es de lo que se sigue manteniendo esto y cohesionando este país. Mira, yo creo que ahorita estamos en un momento en el que no podemos juzgar. Es una transición muy dolorosa. Seis meses. Es muy dolorosa la transición. O sea, un cambio de cualquier cosa, hasta un cambio de matrimonio, hasta un cambio de casa, un cambio de todo. No, pero de calzones. Es doloroso. De calzones pueden llegar a ser muy dolorosos. Es una transición en la cual no nos ha caído el 20. Entonces, ahorita es cuando apoyemos. Sí, lo que dijo hoy el presidente, ¿no? Lo que dijo hoy de que la cultura para él es la cultura también fomentar a la cultura de la gente indígena, en la cultura popular, es que, oye, esa cultura estaba antropologizada. Los músicos indígenas, ¿de qué viven? De tocar en la calle y pedir limosna. Sí. De tocar en las fiestas de los pueblos. ¿Cuándo los mandabas a un congreso internacional? Hay que mandarlos. Mira, yo sí no tengo cola que me pisen, porque yo desde hace años enteros, desde que me recibí en Holanda en 1985, hice música indígena. Y he grabado discos con indígenas, he tocado con indígenas y he ponderado su trabajo. Tienes toda una escuela ahí en el Estado de México, ¿no? No, no, no. En Oaxaca he tocado con los músicos indígenas allá de las bandas. No es... Mira. Pero se has apoyado muchas escuelas. O sea, se tiene que apoyar a las escuelas y a los indígenas como músicos. Pero lo que sí le pido honestamente y con mucha, de veras, con todo el respeto y admiración que le tengo al presidente, que no vaya... O sea, que fomente eso, pero que no vaya a quitar tampoco la cuestión de los apoyos a la cultura, que ha sido realmente un logro enorme, no nada más de gobiernos anteriores, sino de la nación. Aquí no son los gobiernos, es una nación. Una nación de cultura, de cultura que no es cultura fifí, que no es cultura para elitistas, no. Es una cultura mundial de México para la humanidad y también los indígenas. Que los pondere, que los suba, que los haga. Que pareje. Que pareje. No hay que mochar unos para que otros existan sin aparejarlos. ¿Y cómo puede hacerlo? Yo ya lo dije y se los he estado diciendo desde hace mucho tiempo. Si no quiere poner dinero del gobierno, porque no hay tampoco, para las artes y la cultura que ponga, entonces que nos dé facilidades a Hacienda, a Urzúa, que nos dé facilidades para poder pedir donativos y que se deduzcan al 100% y entonces que hagan atractiva la... El apoyo a la escultura. Eso suena rete bien, compañero. Pero por lo pronto, no se pierda los lunarios barrocos, por favor. Es más, llévese ya el abono. Mis amores, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Te quiero. Gracias.